El presidente Luis Abinader decidió retirar del Congreso Nacional el proyecto Ley de Modernización Fiscal, la cual provocaría la desaparición de la clase media y el hundimiento de los que menos tienen. En cambio, iba a continuar creando las condiciones para que los millonarios empresarios continuaran amasando fortunas en perjuicio de la masa pobre. Nosotros felicitamos a Luis Abinader por escuchar las voces de los diferentes sectores de la vida nacional. Una ley para hundir en la miseria a los que menos tienen, imponiéndole impuestos a más de 120 artículos de la canasta básica familiar y seguir ahorrándole el pago de impuestos a los millonarios. Qué bien diversos sectores de la vida nacional le recordaron al presidente, quien es un administrador de los bienes y servicios de la República Dominicana en beneficios de los ciudadanos que lo eligieron como presidente para que haga las cosas bien y procure mejorar su bienestar. Un buen administrador debe dirigir el Estado Dominicano en procura del crecimiento económico de sus ciudadanos, sin perjudicar a un sector para beneficiar a otro. Debes abaguardar los intereses de quienes han depositado la confianza en él para que gobierne bien. Un buen administrador presidente debe establecer medidas de rendimiento, crecimiento de la empresa, en este caso del Estado. El administrador no debe tener privilegio con ninguno de los socios o dueños de la empresa. debe preservar los intereses de todos los propietarios o socios. Es decir, el presidente de la República debe preservar los intereses de todos los ciudadanos, sobre todo de los que lo eligieron. El presidente ha dicho a los periodistas que lo abordaron en el semanal que el Poder Ejecutivo no tiene otra propuesta de reforma fiscal y que en cambio el gobierno se enfocará en hacer los ajustes de lugar para lograr cumplir las metas pautadas de la reducción de la dependencia del endeudamiento externo y aumentar la capacidad de financiar problemas sociales. Como Luis Abinader no tiene otra propuesta de reforma fiscal distinta a la que retiró del Congreso Nacional, el presidente puede aplicar la Ley 105-13 sobre regularización salarial en el sector público, la cual establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Nosotros tenemos en la República Dominicana decenas de funcionarios que ganan más de un millón de pesos al mes y varias decenas de funcionarios que ganan 900.000, 800.000, 500.000 pesos son muchos los funcionarios que ganan más que el presidente de la República. Eliminar las exenciones a las empresas privadas a excepción de las zonas francas, ya que las zonas francas generan empleos. Eliminar el suicidio de combustibles a las empresas privadas. Eliminar las exenciones al sector hotelero. Reducir el déficit de las edes a un 15%. Las edes, las tres edes, tienen déficit de 28%, 36% y 54% respectivamente. Evaluar las ayudas sociales. Muchas personas reciben las ayudas y no las necesitan. Y otros las necesitan y no las reciben. Fomentar la construcción masiva de viviendas económicas a través del sector privado. Implementar una política de cero mora en el pago de la energía eléctrica. Implementar una política de cero mora en el pago de impuestos. Así el gobierno podrá hacer un traje a la medida del Estado y no tener que endeudar la enésima generación mediante el festival de préstamo para regalarle combustible a los empresarios, mantenerle suicidios y exenciones.